De toda la familia y amigos de José Smith, tal vez nadie era más cercano o leal a él que su hermano mayor Hiram Smith. A los ojos de muchos observadores, los dos eran inseparables, por lo tanto, no es una sorpresa que Hiram estuviera entre aquellos que fueron escogidos para ser uno de los ocho testigos del Libro de Mormón. Todos los que recordaron haber oído a Hiram testificar del Libro de Mormón dijeron que su testimonio era poderoso y convincente. Poco después de ser encarcelado en Liberty, Hiram escribió, he sido maltratado y arrojado a un calabozo, y confinado durante meses debido a mi fe y al testimonio de Jesucristo. Sin embargo, agradezco a Dios que sentí la determinación de morir, en lugar de negar las cosas que mis ojos habían visto, las cuales mis manos habían sopesado y de las cuales había dado testimonio. Donde mi suerte fue echada, y puedo asegurar, mis amados hermanos, que fui capacitado para dar un fuerte testimonio, donde nada más que la muerte se presentó, como siempre lo hice en mi vida. Hiram fue leal a su testimonio literalmente hasta su muerte como mártir en la cárcel de Carthage, junto a José el 27 de junio de 1844. La fe de Hiram en las promesas del Salvador Jesucristo se basó firmemente en el Libro de Mormón, al que se aferró verdaderamente y fielmente hasta el final. Como el élder Jeffrey R. Holland testificó poderosa y elocuentemente, en esa su más apremiante y última hora de necesidad, yo les pregunto, blasfemarían esos hombres ante Dios y continuarían basando su vida, su honor y su propia búsqueda de la salvación eterna en un libro y por ende en una iglesia y un ministerio que ellos hubieran inventado de la nada? Ellos no harían eso, estaban dispuestos a morir antes que negar el origen divino y la veracidad eterna del Libro de Mormón. Y ahora, ya sabes por qué.